Cuando yo dejé mi tierra No sabía lo que me esperaba Pero cuando sentí el tambor Sabía que la rumba me llamaba Sus lindas melodías Sus lamentos y sus fregones Despertó mi alegría Y se acabaron los dolores que sentía De corazón Soy la rumbera de corazón De corazón, de corazón Soy la rumbera de corazón Soy la rumbera de corazón De corazón Porque la salsa me llama ¡Vaya! Soy rumbera porque la salsa me llama Mi alma es la clave, mi corazón el tambor Ritmo sabroso, no hay nada mejor Soy rumbera porque la salsa me llama Con sus lindas melodías olvidan los lamentos Pura alegría es lo que yo siento Soy rumbera porque la salsa me llama Rumba pa' aquí, rumba pa' allá Mi buena rumba te pone a gozar Soy rumbera porque la salsa me llama Mi rumba tiene sabor Mi salsa pa'l bailador ¡Oye el tambor! ¿Por qué la salsa me llama? ¿Por qué la llevo en el alma? ¡Oye el ojo! Para que goce usted Para que goce, para que baile con esta rumba que traigo yo Para que baile usted Yo canto la salsa, yo vengo sonando rumbera Para que goce usted Canto con sabor, mientras tú sigues bailando Para que baile usted Para que goce usted con mi salsa, no se confunda No, no, no Para que goce usted Y goza, y goza, y goza mi rumba Para que baile usted Soy la dama del sabor, de todo corazón Rumbera, 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 rumbera Es que yo soy Oye, esta es la rumba De la B Rosy, no pena, dama del sabor Rumbera soy Como mi swing Rumbera soy Como mi H Y es que yo soy rumbera Mientras Silva Celia Que yo soy rumbera Celeste, Mendoza Y la G, 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 e Somos rumberas